Sabes narrarlo porque tienes que agarrar la garganta también Tiro libre, Matías Pérez García Aquí está Roberto Velar Le quiere pegar al arco Roberto Velar, va picando, cuidado ¡Está gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Municipal! ¡Marco Saraya! ¡El faraón aparece, señores! Ante el servicio, ante la previa de quien de este del búfalo, Roberto Velar Para poderle meter el botín derecho y acortar distancias en el marcador ¡Sporting Cristal 6! ¡Deportivo Municipal 4! ¡Gol apuesta total para ganar! ¡Hay que creer, amigo Alberto! Un partido lleno de goles Un partido que tiene que hacer pensar además a Cristal En el caso de Cristal, que es el ganador Que así como ha sido un vendaval ofensivo Tiene que ajustar piezas a la defensa Cuatro goles y un se reciben así nomás Claro, lo propio que es decir de Moody Canal exclusivo de Movistar TV Porta de Formas Tre 그래요 Cuatro goles de לו Pointهم En el auloron de Evito